Besito de coco Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anis Ese coco que tú tienes no será conmigo A los bravos como tú, siempre los tengo de amigos Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anis Mi bravura no es de bravo, pero yo te invito a ti A que pruebes mi cojito que está sabrosito y rico Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anis Si tú quieres que yo pruebe tienes que cambiar Teniendo tanta pudire, a mí que me vas a dar Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anis Besito de coco, negra, canela y anis Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anis Besito, besito pa' ti Besito sabroso, negra, que lo guardo para ti Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anis Besito, negra, negra, que lo guardo para ti Sigue con esa zurrupia, ya yo sé lo que tú das Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anis Que tú garaje, que tú garaje, que mira que yo te voy a convencer Besito, mi nena, besito, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anis Besito, que yo no soy lo que tú crees Ya no me persigas más Que ese besito de coco, yo no lo quiero pa' na' Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anis 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 Besito de coco negra, canela y ani Pero ven y 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 pruébalo aquí Besito pa' ti, besito pa' ti, pa' mi, pa' ti, pa' ti Ay mami, un besito, por favor Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco negra, canela y ani Este besito de coco que canto pa' ti Es pa' que baile la salsa que yo traigo aquí Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco negra, canela y ani